y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintidós mil ochocientos sesenta y seis. Salva el congreso de Tamaulipas a cabeza de vaca, rechazó el desafuero aprobado previamente por el congreso de la unión, además, promueve controversia ante la corte por el desafuero. Asegura cabeza de vaca que gobierno quiere meterlo a la cárcel para justificar su ineptitud y corrupción. Emite en alerta migratoria contra diputado Saúl Huerta, ya fue separado de la bancada de Morena. Vinculan a proceso a Nicolás Ruiz, candidato del PAN a la alcaldía de Minatitlán. Estima el gobierno federal que a mitad de año cincuenta millones de mexicanos estarán vacunados contra el COVID. Registra México doscientos dieciséis mil novecientas siete defunciones por coronavirus. Reporta a Tabasco ciento cuarenta y siete nuevos casos positivos y dos defunciones más por COVID diecinueve. El tres de mayo inicia vacunación contra COVID diecinueve mayores de cincuenta años de edad en Emiliano Zapata. La mejor sanciones que se contagien, dice el consejero Víctor Mejía, ante los candidatos que no cuidan los protocolos sanitarios. Declara IEPC improcedentes quejas contra Andrés Granier, Óscar Ferrer, y Juana María García, alegaban antos anticipados de campaña y uso de símbolos religiosos. Aprueba comisión del PREPED procedimiento para designar tendencias de los partidos y candidaturas independientes en los simulacros. Aprueba INE, convocatorias para elegir a cincuenta y un consejeros electorales en Tabasco, Madá y Merino, dejará la posición en octubre. Notifica el Tribunal Electoral Federal La Morena la cancelación de las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón. Considera AMLO a consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral enemigos de la democracia. El PBN nacional se pronuncia por conservar al INE como organismo autónomo. Pierde Morena mayoría en la comisión permanente del Senado, no obstante, el morenista Eduardo Ramírez la encabezará. Lluvias fuertes a muy fuertes esperan hoy sábado en Tabasco. Fuga de aguas negras llega a la laguna de las ilusiones desde el fraccionamiento Bosques de Villahermosa. Anuncian Los Ángeles del Mago Chontal, segunda colecta de suplementos alimenticios para niños con cáncer. La campaña del kilómetro de ayuda fue suspendida. Bancos ganan treinta y cinco mil millones de pesos en primeros meses del año, poco, pero la economía mexicana está creciendo, dice el presidente. Empresas españolas participarán en el desarrollo del Tren Maya y el corredor transísmico, el anuncio lo hizo el canciller Marcelo Ebrard. Anuncian reactivación de plantas de fertilizantes chatarras compradas durante la gestión de Emilio Lozoya en petróleos mexicanos. Detiene la Fiscalía de la República Teófilo Saga por presunto fraude millonario al Infonavit. Hijo del Mayo Zambada se declara culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas. En un caso inédito, comuneros zapotecos llevan a juicio a la eléctrica de Francia en la corte de París. Cancela el Pentágono todos los proyectos de construcción del muro fronterizo de México con Estados Unidos. Estados Unidos oficializa el embargo contra el camarón mexicano por irregularidades en el uso de la certificación. Interesa a España participar en festejos del Bicentenario de la consumación de la independencia de México. El teléfono personal de Boris Johnson es público desde hace quince años en Inglaterra, cientos de personas le marcan al día. Y diputada de Panamá propone deportar a extranjeros que hablen mal de su país. Vamos a los deportes. Los Olmecas de Tabasco caen en su primer juego de pretemporada, seis carreras a cuatro ante el Águila de Veracruz en el Parque Centenario sin público. Por cierto, TBT llega a acuerdo y transmitirá los partidos de temporada de los Olmecas de Tabasco. En los resultados de Grandes Ligas, Yankees a Palea, Tigres de Detroit, diez carreras a cero. Astros de Houston, nueve a dos a rayas de Tampa Bay, media rojas de Boston, seis carreras a uno a los Rangers de Texas, mientras que Milwaukee doblega tres carreras a uno a los Dodgers de Los Ángeles. La final de la Champions va a pese a emergencia sanitaria en Turquía, adelanta la UEFA. Hoy sábado, Atlético de Madrid, se juega el liderato de la Liga Española en los resultados de la jornada siete del fútbol mexicano. Atlas golea al Necaxa cinco goles por uno. Juárez derrotó al Toluca, un gol por cero para hoy. Chivas enfrenta a Tigres, León contra Querétaro, Cruz Azul contra Cholos, Monterrey, enfrentará Mazatlán. Atlético San Luis es a Leonel Rocco, ante pago de multa de ciento veinte millones de pesos por ser últimos en la tabla. Checo Pérez y Raúl Jiménez se suman al boicot de redes sociales contra el racismo. Por cierto, Checo Pérez termina tercero y décimo en las primeras prácticas del Gran Premio de Portugal. Los Juegos Olímpicos deben demostrar la unión del mundo, pero no se descarta cerrar puertas a espectadores, advierte el comité organizador, y Andy Ruiz y Cris Arreola, se declaran listos para la pelea de hoy, sábado, en California. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México.